Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Perfumes Fragaces de una Pizca de Fe. Yo soy Adriana y el día de hoy les traigo tres perfumitos, los tres perfumitos que están en mi colección actualmente de mis perfumes de Perry Ellis. Estos tres perfumes ya los he reseñado en otros videos, pero por separado y me di cuenta que nunca había puesto un video con los tres juntos. Ya saben, ya me conocen si han seguido mi canal. A mí me gusta encontrar, ahora sí que buenos precios, ahora sí que no pagar totalmente precio completo. Pienso que a veces los perfumes, sobre todo nuevos lanzamientos, se encuentran a un precio exorbitante. La verdad a veces hasta es ridículo pagar 300 dólares por un perfume. La verdad a mí se me hace mucho respeto, totalmente opiniones en caso de que ustedes no lo consideren así, sobre todo cuando es un perfume a lo mejor muy exclusivo, de una muy buena casa, pero en general pues yo no me podría dar el gusto de estar comprando perfumes tan caros. Mis tips y mis sugerencias, ¿ok? Muchos de los perfumes que yo compro son totalmente a ciegas, son perfumes que yo no he olido antes, en muchas ocasiones, entonces para no llevarme muchas sorpresas desagradables hago mi tarea, lo que es hacer bastante investigación en diferentes sitios, no nada más fragántica, buscar comentarios, buscar evaluaciones, buscar comparaciones, este, o sea, hago mucho, mucho, mucha investigación antes de pagar el precio por algo, a menos que algo de plano me llame muchísimo la atención y aunque no pueda encontrar mucha información, bueno, me, ahora sí que me lance a ciegas y a veces han sido sorpresas maravillosas y hay veces no tanto. Entonces, hoy les traigo tres y uno de esos precisamente es uno de los que no encontré nada de información. Periales es una casa americana de diseño, tienen muchos tipos de productos, pero también tienen fragancias, ellos son los que tienen las fragancias que se llaman 360, de la línea 360, quizá los han visto, son colores muy vivos, son botellitas que son cilíndricas, altas, delgaditas, muy estilizadas y que en la parte de arriba tienen como una esferita, una bolita, hay el 360 rojo, el morado, el blanco, seguramente los han visto. Fíjense que a mí nunca me han llamado mucho la atención y quizá estoy pasando por alto fragancias deliciosas porque las veo por todos lados y la verdad no me he animado a comprarlas. Entonces, si las conocen, déjenme saber. Esta que tengo aquí se llama Periales Love, este es el empaque, esta es la botella que tengo, tengo la presentación grande, me parece que son 100 mililitros, 3.4 onzas, aquí viene, no sé si alcancen a ver, Periales Love está grabado aquí en letras doradas, la botella es un rosa pálido y esta es una fragancia que tiene acordes principalmente amaderados de patchouli, un poquito cálidos, especiados y florales. Las notas que tiene esta fragancia a la salida, tiene cítricos, tiene pimienta, la tapa está bastante bien puesta, ¿ok? En el corazón encontramos rosa, encontramos la flor de plumeria, encontramos también lirio de agua y en el secado es donde encontramos la madera de sándalo, el patchouli, un poquito de vainilla, ciruela y almiscle. Esta fragancia es una fragancia muy linda. Esta yo no la consideraría una fragancia muy juvenil para un mercado muy, muy jovencito. Este tiene que ser un mercado a quien le gusten esas fragancias florales amaderadas con un poco de cítrico. Es una fragancia más por el lado, yo diría clásico, conservador, maduro, elegante, muy, muy elegante. Una fragancia que de mucha, mucha clase y que se compara. Muchísima gente y yo me uno. Se compara similar, no es dupe, no es igual, pero es muy similar a Coco Mademoiselle de Chanel. Y saben ustedes que Coco Mademoiselle es, si no es la más, es una de las más vendidas de la casa Chanel. Entonces esta es muy similar. Y ahora lo que tiene esta fragancia, nuevamente la tapa, es difícil de abrir, pero a lo mejor es mejor, así se las protege más. Esta fragancia dura bastante. Tiene una duración de moderada a alta, o sea, que les va a durar por toda su jornada de trabajo. Es una fragancia muy femenina, que tiene buena proyección, tiene una moderada proyección y que se encuentra a muy buen precio, tanto en línea como, como les digo, en tiendas de descuento. A mí me gusta muchísimo esta fragancia, pero les quería comentar también que próximamente yo creo que voy a tener un video de nuevamente voy a revisar mi closet de fragancias. Y hay algunas que no uso realmente tan frecuente o que he encontrado últimamente otras que son muy similares. Y esto me ha pasado con Perry Alice Love. Estas de estas las van a ver ustedes en mi Mercari, no porque no me gusten. Vaya, no hay ninguna otra razón más que tengo otras que uso más frecuentemente y hay algunas que realmente no uso mucho. Y esta sería una de ellas porque tengo otras similares. Entonces, esto es Perry Alice Love, una fragancia clásica, una fragancia con clase, una fragancia elegante, muy bonita y similar a Coke Mad Moiseu de Chanel. Vámonos a un descubrimiento que tuve hace no mucho, hace poco. Esta fragancia la reseñé en mi video que tengo para fragancias para regalar para el día de San Valentín, para el 14 de febrero, si quieren checarla por ahí. Perry Alice Love. Y esta es Perry Alice Sweet Love. No sé si alcanzan a ver un poquito el cambio de color en la botella. Esta botellita de aquí, Love, es un rosa pálido. Este es un rosa mucho más intenso en la botella. Esta, la verdad, fue de esas compras a ciegas. ¿Por qué? Porque no se encuentra nada en internet. En el sitio de Perry Alice, ni en Fragantica, ni en ningún lado. La encuentro en venta en algunos sitios como lo que es eBay, pero quieren una cantidad exorbitante por este perfume. Entonces, no se lancen a comprarlo carísimo. Hay gente que está pidiendo hasta 100 dólares por este perfume. Me imagino que la razón es porque está descontinuado y entonces es muy difícil encontrarlo. Perry Alice Sweet Love es una fragancia mucho más accesible, mucho más amigable para un mercado mucho más grande. Definitivamente un mercado floral. Un mercado al que le gusten las flores. Como decía yo en el otro video, encuentro yo rosa definitivamente. Quizá un poquito de magnolia. Algo de cítricos y debe de tener algún tipo de madera al final. Es una fragancia mucho más delicada, mucho más suave, mucho más llevadera para el día a día, para el día en general. Yo creo que a nadie le va a disgustar. Ahora, yo pensé que iba a ser dulce por el nombre, pero realmente no vayan a pensar que es una fragancia frutal dulce porque no lo es. Es una fragancia floral, suavecita, femenina. Nuevamente una fragancia que a lo mejor no los va a dejar impactados ni se van a desmayar de la emoción cuando la huelan. Es un olor muy bonito. La verdad es una fragancia muy bonita. A mí me gustó bastante y como les digo, muy delicada, muy floral y que tiene buena duración. Yo creo que tiene mejor duración Perry Alice Love, Perry Alice Sweet Love. Tiene una duración moderada, por lo que me acuerdo cuando me la he puesto. No me dura muchísimo, pero sí me dura, sí me dura y tiene buena proyección. Entonces, otra de Perry Alice que quizá no se vaya a quedar en mi colección, pero no porque sea una fragancia fea ni mucho menos muy bonita, pero es común, es como otras que tengo. Les enseñé la cajita, es hermosísima. Entonces, esta es la caja en la que vino Perry Alice Sweet Love. Ahora, dejé lo mejor para el final. Esta siguiente fragancia no se va a ir a mi mercado y se va a quedar conmigo y yo creo que cuando me la acabe voy a tener que reponerla. Esta es una fragancia deliciosa. Fue de mis mejores descubrimientos del año pasado. Esta es de la línea Perry Alice 18. Tienen otra, tienen el 18 normal. Me parece que al 18 para caballero. Esta es la fragancia 18 orquídea. Esta es Orquídea, Perry Alice 18. Esta es una fragancia que compré a ciegas, pero que sí había tenido información y tenía mucha curiosidad. Entonces, en el momento que la encontré a un precio razonable, bueno, ni lo pensé. Y no me decepcionó para nada. Esta es una fragancia que tiene acordes afrutados, avainillados, dulces, ambarados y tiene patchouli. Estos son los principales acordes. Las notas que tiene esta fragancia. Esta fragancia abre con zarzamora, con la fruta del maracuyá, con bergamota. En el centro van a encontrar el ámbar. Entonces, el ámbar no se queda al final. El ámbar luego, luego sale con jazmín floreciendo en la noche. Así es como vienen las notas. Y cierra con abatonca, con vainilla y con más patchouli, con hojas de patchouli. Si no les gusta el patchouli, piénsenlo. Huelanla antes, conózcanla antes. Yo no considero que el patchouli sea muy fuerte aquí. Mucha gente a la que no le gusta la nota de patchouli, esta la encuentran definitivamente maravillosa porque no es un patchouli fuerte, no es un patchouli terroso ni sucio. Es un patchouli rico. Y luego con esa zarzamora, esas frutas, es dulce. Es un poquito cítrica. Tiene una duración y una proyección maravillosa. Es una fragancia realmente súper deliciosa. Es una fragancia que es dulce, pero no llega a ser un dulce demasiado intenso que sea molesto. Es un dulzor elegante. Es un dulzor muy bonito. Definitivamente una fragancia maravillosa. Esta a mí me gustó mucho. Me dejó muy, muy, muy contenta con mi compra. ¿Se le compara un poquito con la V.A. Bell? No sé si estoy de acuerdo con eso. La V.A. Bell tiene un aroma delicioso, pero para mí la V.A. Bell es demasiado intensa, es demasiado fuerte. Esta no. Se parece un poquito a Mont Paris de Yves Saint Laurent. Se parece un poquito a Euphoria, la original de Calvin Klein. Es como una mezcla. Es como una mezcla de Mont Paris con ese dulzor. Y luego un poquito de Euphoria con esa clase y esos florales. Es una fragancia definitivamente deliciosa. O sea, realmente de las tres que tengo de Paris Alice, esta va a ser con la que definitivamente me quedo. Se las recomiendo. Se encuentra en línea de manera fácil, relativamente fácil. En algunas tiendas se vende bastante bien. Se encuentra de repente en tiendas de descuento. Entonces, una fragancia sumamente rica. Esto es Paris Alice 18 Orquídea. Deliciosa. Bueno, cerramos ahora con nuestra pizca de fe. Ya había yo hablado antes un poquito de esto, de lo que son las prioridades en nuestra vida. Y cómo cuando tenemos muchísimas prioridades, que todos en general usamos la palabra prioridades en plural, entonces realmente no podemos, ahora sí que lograr todos nuestros objetivos porque son demasiadas prioridades. ¿A qué me refiero? Cuando llegan los niños de la escuela o cuando llegan ustedes a trabajar y los niños están en casa, ellos son su prioridad, es su familia, entonces demandan esa atención, ¿no? Mamá, mamá, mira, 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 mira. También llegando a trabajar, el esposo demanda la atención. Su esposo, pues también es una de sus prioridades, ¿no? La economía. Él a lo mejor checar las cuentas, checar los gastos, el que ya no hay leche en el refrigerador. Nuestro trabajo debe ser otra prioridad porque pues sin trabajo entonces no hay ingreso, ¿verdad? Entonces tenemos que darle una cierta prioridad al trabajo. Las amistades, pues siempre dicen, oye, haz de tus amistades una prioridad porque si no, bueno, te quedas sin amigos. Hay tantas prioridades en la vida. El teléfono, el checar Facebook, a lo mejor el checar el último video en YouTube. Esas son prioridades que tenemos, pero nuestro error es que la palabra prioridad debe de ser singular, debe de ser solo una, porque si no, entonces cometemos el error de que ponemos todo en la misma categoría de prioridades y nos abrumamos con tantas cosas que hacer. Cuando cambiamos de muchas prioridades a una, ¿y cuál debe de ser esa? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Si esa es mi única prioridad y si baso todas mis decisiones, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que no hago, todo lo que compro, todo lo que no compro, basado en cuál es la voluntad de mi Dios para mí, en este momento, para esta decisión, para esto que voy a hacer, para esta persona a la que le voy a hablar, entonces cambia la perspectiva y entonces no te sientes tan abrumado, ni te sientes tan cansado, ni te sientes tan, no puedo con tantas cosas, porque al final de cuentas todo es, esto es algo que es la voluntad de Dios o no, esto es algo que Dios me está pidiendo o no, o sea, la única prioridad debe de ser hagamos la voluntad de nuestro Dios. Me robo esta reflexión nuevamente de Jeff Cavins en Halo, visítenlo, es una aplicación muy bonita, pero me parece que todavía está solamente en inglés, desgraciadamente, ojalá la puedan poner en español pronto. Mientras tanto, me despido de ustedes, un abrazo, muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, síganse suscribiendo y síganme diciendo qué perfumitos quieren que reseñemos por aquí, ¿ok? O si tienen alguna recomendación. Gracias, bye, que estén muy...